de que una poderosa pandilla levantó un bloqueo de combustible hoy, reabrieron las gasolineras en Haití por primera vez en dos meses. Tenemos esta y otras noticias dándole la vuelta al mundo. Esa noticia generó una gran algarabía en Puerto Príncipe donde la gente mientras hacía la fila gritaba, hay gasolina, hay gasolina, acompañado por supuesto del sonido de las bocinas de sus vehículos. Se recuerda que a mediados de septiembre la Federación de Pandilleros llamada G9 tomó el control del área que rodea una importante terminal de combustible y desde ese momento la vida en Haití se paralizó.